hola chicos y chicos cómo están bienvenidos sean todos al rincón de rosy hoy quiero traerle una hermosa propuesta y más que una propuesta es un hermoso tip que le voy a traer hoy vamos a hablar un poco de la guaya esa que están aquí en dos tonos diferentes si te gusta lo que estás viendo por favor suscríbete a nuestro canal regalanos un like y activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerda que nos puedes seguir en todas las redes como el rincón de rosy bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a todo el que nos visiten nuestro canal muy bienvenidos sean y todas las chicas de la comunidad un beso y un fuerte abrazo para todas ustedes bien hoy vamos a hablar sobre este material ven aquí dónde está y aquí están los rollos como pueden ver en vídeos anteriores de nuestro canal hicimos una pulsera aquí arriba le voy a dejar el enlace hicimos una pulsera con este tipo de material y vamos a contestar preguntas que ustedes hicieron en el en los comentarios espero que esta introducción le pueda servir y si te gusta lo que ves por favor sigue viendo nuestro canal y así te sigue orientando sobre los el tema de la guaya bien este es un material a base de acero esta guaya como lo pueden ver y está cubierto por eso ustedes ven que tiene color está cubierto con un polímero plástico que eso le da le aporta color pueden venir en varios tonos por ejemplo yo tengo esta negra y tengo esta como color color pueden ver ellas vienen en diferentes colores no pierden su color para con lo largo del tiempo no se pelan tampoco y mayormente la utilizamos para hacer collares y pulseras para eso mayormente utilizamos la guaya porque lo usamos porque es mucho más duradera y mucho más segura va a tener un trabajo seguro y confiable de que no se te vaya a romper y que los cristales no rompan el hilo especialmente trabajamos con pulseras y collares para hacer esto claro está que cuando hacemos por ejemplo cuando hacemos un un collar en la técnica peyote o cuando hacemos un collar en la técnica embroidery no usamos la guaya porque la guaya como ustedes pueden ver no pasa por una aguja aparte de eso no es flexible como el hilo ven lo que estoy explicando simplemente es un material que es plástico es como un plástico pero en verdad viene siendo recubierto de tiene un acero dentro de ese plástico y por eso solamente la utilizamos para hacer ese tipo de trabajo en pulseras quedan muy bonita y en collares también miren los materiales que yo tengo aquí para complementar este hermoso collar como ustedes lo pueden ver este lo estábamos elaborando en cristales del número 6 tiene un ovaline del número 6 y tiene aquí perlas del río y aquí tenemos unos cristales del número 4 recuerden que para trabajar con la guaya necesitamos escalachín que son esta o son aplastadores y estos son los aplastanudos ¿por qué? porque la guaya no se cose ni se pega el material de la guaya no deja no deja que tú ni la cosas ni la peyes bien y seguimos terminando nuestro hermoso collar para complementar este bueno chicas yo espero que este este preámbulo que abrimos aquí y que le dimos a conocer un poco sobre la guaya no me considero experta simplemente un poco investigue un poco sobre este tipo de material y quise compartirlo también con ustedes viendo viendo las respuestas viendo los comentarios materiales que ustedes han puesto en la en el pie del vídeo bien yo espero que esto le me le ayude a saber un poco sobre la guaya su uso y de qué está hecha regularmente se trabaja todo por completo la guaya para cubrirla completo con cristales pero ahora mismo hay tendencia la guaya que se deja un poco y se deja visible pero tenemos la ventaja de eso de la guaya tiene la ventaja de eso que que no se pone no pierde su color como complemento voy a sacarle dos y vamos a aquí está el escalachín o aplastador aquí tengo mi tapa nudo otra vez otro escalachín lo voy a sostener de esta forma recuerden que ya en nuestro vídeo hemos hecho varios vídeos y vamos a pasar por los cristales usando esta misma técnica y vamos a pasar por los cristales bueno chicas y chicos estamos terminando si te gustó lo que ves por favor suscríbete a nuestro canal siguen en todas las redes como el rincón de rosy no te olvides de suscribirte y compartir nuestros vídeos con la persona que más te agrada y aquí tenemos que pasar por el escalachín así de esta forma no se preocupen que no se va a hacer un nudo ese material no deja que se haga nudo simplemente tienen que sostener aquí cuando valen vayan sosteniendo vayan sosteniendo para que el collar o la pieza que estén haciendo no quede totalmente floja y no se pueda y se vea parte de lo que viene siendo la guaya simplemente es halar y ustedes lo que van a hacer es halar bien así bien miren que no se ve por completo la guaya ahora este material no te deja que tú amarres porque su polímero su acero no permite que se amarre que se haga nudo yo voy a pasarme por uno o dos cristales para enconder un poco la guaya no me gusta cortarla al ras siempre me gusta dejar entrar por dos o tres cristales para que la guaya se esconda miren aquí donde sale haló y esto lo vamos a cortar hacer un poquito de presión porque acuérdense que estamos trabajando con un acero estamos trabajando con un acero aquí aplastamos nuestro calachín aplastamos aquí adentro y cerramos bien tomamos nuestra argollita de esta forma abrimos hacia los lados recuerden que ya tenemos videos y tips en nuestra plataforma donde le damos a conocer la manera correcta de cerrar las argollas y de abrirla bien bueno chicas y chicos nos vemos espero que esto les haya gustado este hermoso tip sobre las guayas espero que ahora tengan un poco más de información sobre ese tipo de material y que sepan darle buen uso bueno chicas y chicos nos vemos otra otra entrega de Rincón de Rosy se les espera a todas bye